La sequía, pero en este caso el impacto en la producción, porque ayer hubo una reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria y se han tomado algunas medidas. Luciana Salcedo está con este tema, Lu. Exactamente, se dictó la emergencia en cuatro departamentos del norte provincial, una medida que va a estar vigente por seis meses. Y para conocer más detalles, estamos junto a Ignacio Mántaras, Secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe. Bueno, Ignacio, se llega a esta determinación por el momento, ¿no? Que también están atravesando estos departamentos del norte provincial. Sí, buen día, efectivamente. Ayer realizamos reunión de Comisión de Emergencia de Desastropecuario, donde se analizó toda la provincia, pero hicimos foco en los cuatro departamentos del norte que hoy son los más afectados por esta sequía prolongada. Venimos de tres años de sequía, parecía que iba a ser un año de normalización y no ha sucedido. Y por la escasez de precipitaciones, varios establecimientos agropecuarios están en zona muy complicada. Por lo cual, lo que hace la comisión, que es una comisión no vinculante, que integra varias áreas del gobierno, nuestra Secretaría, Economía, Municipios y Comunas, y organismos como el INTA e instituciones representativas productores, lo que se hace es aconsejar al gobernador para que decrete la situación de emergencia. Todavía no está decretada, sino que esto es una recomendación que se le hace al gobernador para que así lo determine. Se evalúa a hacerla desde el 1 de septiembre, por seis meses. No se excluye la posibilidad después de incorporar algún otro distrito, algún otro departamento. Esto va a ser parte del análisis las próximas semanas, pero por lo pronto sí, oficializarlo respecto de esos cuatro departamentos, porque esto también implica elevarlo después a Nación y que Nación homologue. Y ahí también normativa nacional contempla esa situación, por lo cual en eso estamos. ¿Qué medidas implicaría justamente declarar esta emergencia? La declaración que es una ley vieja y que no tiene gran potencia, eso hay que decirlo, ha quedado desactualizada y estamos trabajando en una actualización de esa normativa. Lo que implica en el ámbito provincial principalmente es el impuesto de inmobiliario rural, lo que está en emergencia implica una prórroga y lo que es en desastre implica una excepción, una exención impositiva, paraliza todos los juicios, tiene algunas consecuencias administrativas también para darle algún alivio fiscal a ese productor, y si eso es homologado a nivel Nación, lo mismo, paraliza cualquier proceso que sea de AFIP, prorroga lo que es anticipo de ganancias, a veces inclusive incide sobre ganancias. En esta situación es un productor, sobre todo un productor ganadero, tiene que hacer ventas de hacienda, técnicamente son ventas forzosas, ventas obligadas para no tener pérdidas en el predio. Esas ventas en términos impositivos implica una ganancia importante, por lo cual de ahí también es relevante que Nación homologue. Eso en cuanto al sistema de la propia ley, nosotros a la par estamos trabajando con protección civil, con infraestructura, intervenciones directas, más al margen de la normativa para asistir a productores que requieren agua o forraje para su hacienda, y esa es una estrategia que va a la par de esta aclaración. Ignacio. Gisela Lucía, la Ignacio lo escucho. ¿Qué tan grave es el panorama? Han recibido un informe del INTA, de especialistas, de gente que está siguiendo de cerca el tema, los pronósticos no son alentadores en cuanto a lo que va a ser el efecto de la niña en los próximos meses, pero para tener una dimensión, ¿en qué situación se encuentra hoy la producción agropecuaria de Santa Fecina por el impacto de la sequía? En estos cuatro departamentos, buen día Gisela, en estos cuatro departamentos, muy comprometida lo que es ganadería, principalmente, es un estadio importante del año, en esos cuatro departamentos está el grueso del rodeo del stock ganadero de la provincia de Santa Fe, y está la mayor cantidad de vacas, de vientres, por lo cual lo que está comprometida son las fábricas a los terneros, esto implica destetar, sacarle el ternero a la madre, que la madre se pueda recuperar y se vuelva a poder apreñar para poder seguir su ciclo productivo. Así que, en lo que es ganadería, esa es la complejidad de este momento. En lo que es agricultura, muchos problemas con el trigo, donde se ha sembrado, que está en plena etapa de espiga, no ha tenido lluvias y está comprometida gran parte de la superficie del trigo, que este año había sido bastante interesante la siembra, algodón, maíz, girasol, se va a prolongar, se va a sembrar más tarde, y eso obviamente va a afectar las expectativas de rendimiento sobre esos cultivos, y después otras actividades que están comprometidas, la apicultura, la sequía claramente afecta a la apicultura, otras actividades como vinos y caprinos, también los montes no están en mejores condiciones, y esas actividades también están complicadas, por lo cual el estado de situación en esos departamentos, sobre todo 9 de julio, Vera también, y bueno, y en lo que es San Cristóbal, ahí la cuenca lechera de San Cristóbal está afectada, están complicadas obviamente las pasturas, algunas pasturas ya se han perdido, veníamos de un contexto complejo también para lo que es Tambo, que era el efecto chicharrita y la carencia de maíz, así que esos sistemas lecheros están con una complejidad importante en esa zona. Sí, ya de por sí son con geografías complicadas. Bueno, entonces ahora esperar que el gobernador declare la emergencia agropecuaria en base a esta recomendación. ¿Cálculo de pérdidas todavía no? ¿Es muy pronto? ¿Es muy pronto? Nosotros no nos concentramos, sí, tenemos muy claro un dato, de hecho hay un dato contundente, el departamento de 9 de julio de los últimos 20 años, 19 estuvo en situación de emergencia y o desastre, sea por sequía, por inundación, por lo cual nosotros estamos bastante enfocados en planificar la gestión del riesgo, digamos, no podemos atender estas situaciones con los sistemas tradicionales, porque son recurrentes, por lo cual generar nuevos sistemas para gestionar el riesgo, queremos en lo que es agricultura ir por el seguro agropecuario, queremos tener una política en torno a los bajos submerionales que atraviesa justamente un sistema importante para estos 4 departamentos, manejo del agua, aprovechamiento del agua, sistemas de cosecha de agua, o sea, hay un capítulo importante que estamos pensando desarrollar, lo venimos planificando con otras áreas y tenemos que ir hacia esa acción por parte del Estado, porque la acción tradicional es insuficiente, son sistemas vulnerables, pierden los productores y pierde también la comunidad, cada sequía implica, y esto es histórico, se nos caen productores, salen del sistema y eso no es lo que pretendemos en Santa Fe. Gracias Ignacio, tempranito por atendernos antes de comenzar el trabajo en la oficina, gracias. Gracias Cicela, que tengan buenas jornadas. Igualmente, gracias Luciana, completísimo el panorama, lamentable pero completísimo. Hasta luego.